Y dice, no. Pasando trabajo musical. Ellos lo saben. Yo te quiero mucho, para mí es un drop. Tocando bocina en un motocross. Yo te quiero mucho, para mí es un drop. Tocando bocina, pónmelo pa' atrás. Ven, pónmelo pa' atrás. Ven, pónmelo pa' atrás. Ven, pónmelo pa' atrás. Ven pómelo pa' atrás Yo te quiero mucho Para mí es un pro Tocando bocina en un motocross Ando fuertemente dándote valor A mí qué me importa si llueve con sol Dile a tu marido que yo soy doctor 24-7 dándote béisbol No te me compares, soy el superbol Demasiado tiro en el basquetbol Sigo en berenjena Con mujeres buenas Le di pastelito Shout out a una nena Dice que conmigo No está en candela Ella a mí me dijo que siempre dijera Ven pómelo pa' atrás Ven pómelo pa' atrás Ven pómelo pa' atrás Tra, 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 tra Le di frecavena Con un poco de pan Llevo siete días Dándole cancan Si tú eres mayor Soy tu capitán Deja tu aguaje Dice que Superman Rompe Necesito la bebida 9-11 Las mujeres digan que es lo que es entonces Pero ella quiere que yo se lo monte Y entonces Rompe Necesito la bebida 9-11 Las mujeres digan que es lo que es entonces Pero ella quiere que yo se lo monte Y entonces Dile Pómelo pa' atrás Ven pómelo pa' atrás Ven pómelo pa' atrás Tra, tra Pómelo pa' atrás Tra, tra Bien pómelo pa' atrás Tra, tra Bien pómelo pa' atrás Tra, tra Bien pómelo pa' atrás Tra, tra Pómelo pa' atrás Ven pómelo pa' atrás Ven pómelo pa' atrás Ven pómelo pa' atrás Tra, tra Ven pómelo pa' atrás Pa' trá, trá, cómelo pa' trá